Gloria, gloria, adiós en lo alto del cielo Gloria, gloria, en la tierra, a los hombres que aman al Señor Te adoramos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te glorificamos. Te damos, te damos gracia, por tu iglesia, gloria. Señor, hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú te quitas el pecado, el pecado del mundo, eres piedad de nosotros, eres piedad de nosotros. Tú te quitas el pecado, el pecado del mundo, atiende, atiende a nuestra suplicar. Tú te quitas a la derecha, a la derecha del Padre. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Que solo tú eres santo, solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú al mismo. Solo tú eres santo, Jesucristo, Jesucristo, con el Espíritu, con el Espíritu Santo. Hazlo con el Espíritu Santo.